Listo, ya no recibieron el trámite Cuéntame amigos, ¿cómo estás? Yo soy José Ángel Bueno, el día de hoy me encuentro súper feliz porque vengo a traerles un tutorial de cómo prohibirle la salida del país a su hijo menor de edad en la República de Colombia Y bueno, es muy sencillo, tiene que tener ciertos requisitos, ciertos papeleos, ciertas cosas que tiene que hacer Bueno, lo primero que tiene que hacer es lo que le van a pedir en Migración Colombia, que es donde estamos en estos momentos Mire, tengo todo el papeleo Lo primero y principal es el registro civil de nacimiento del niño Me aparece el código, el número y todo eso También necesitan su número de cédula, venezolano o colombiano, lo que sea, número de cédula También van a necesitar el número de cédula de la mamá Entonces usted lo va a colocar y lo va a anexar aquí, la tarjeta de la mamá La parte de nacimiento del niño, si es venezolano o colombiano, también la anexan, ahí está venezolano, perfecto Las dos porque como el hijo mío tiene doble nacionalidad, perfecto Si tiene, así como que de anexarlo, prohibición de salida del país por Venezuela Por si de casualidad lo tienen, también lo han hecho, que también no se lo piden, pero es como opcional Y también muy importante que es esto, usted va a hacer una carta redactada a Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores Usted va a explicar y exponer las razones por las cuales usted quiere prohibir la salida del país a su hijo No porque, ay, estoy aburrido, voy a prohibir la salida del país a mi hijo No, por Colombia no es así, tiene que usted explicar los motivos, razones y circunstancias Y por qué usted quiere prohibir la salida del país a su hijo Bueno, mire, usted va a hacer una carta así parecida, redactada dependiendo al caso suyo Mi caso es diferente Bueno, la carta tiene que decir Yo, José Ángel, titulado de la cédula tal, domiciliado en la república de Venezuela o domiciliado en tal parte Actuando en beneficio a mi hijo menor, el niño, el número del niño, Matías Con el número de cédula colombiano del niño Este, con el número de registro civil de la partida del niño, ok Del día, fecha, hora, que fue registrado Que también el lugar de nacimiento del niño que fue en Venezuela Estado Táchira, que cuenta con doble nacionalidad La cédula de identidad de la mamá que se encuentra aquí Colombiana, colombiana y venezolana Usted después va a decir Solicito prohibición de sacar del país de mi hijo Porque la progenitora, la mamá No asiste a las citas de comisaría de familia Porque se lo quiere llevar para Francia O por X o Y razón, que sea lógica Tiene familiares allá y bla, bla, bla El cuento Sin tomar en cuenta la decisión mía sin autenticación del papá Por la república bolivariana ya me dieron Usted comenta, si lo tienen o no lo tienen Si lo tienen bueno, si no también Ya me dieron la provisión de salida por Venezuela Entonces, para que también por Colombia Tener la provisión de salida del país del niño Ya presenta denuncias Y no permite que el padre se comunique con el niño Tiene el niño como rehén, bla, bla, bla Prohibiendo de la convivencia arbitraria Con toda la familia del papá Bla, bla, bla Usted echa el cuento Le dicen, no, que la mamá es esto Presenta evidencias Y que tenga concordancia a lo que usted está exponiendo Ay, no, que la mamá me miró feo No, no coloque eso Porque eso no Cosas, algo así parecido Dependiendo de su caso Usted va a colocar eso ¿Ok? Procuren no inventar O sea, que todo sea real Que todo sea verdad Que las fechas coincidan Que todo su papeleo sea legal, formal O sea, bueno No, no inventen Porque se van a dar cuenta Y le van a rebotar eso Después que usted hace esa redacción Tiene que imprimir dos documentos de estos Porque uno es con el que se quedan ellos Y otro es con el que ustedes se quedan Que es el que le entregan Aquí el recibido Que dice Redactado número 20 Tal, bla, bla Del día tal, tal, tal Eso Ya lo recibieron ellos Lo pasan para la supervisora Para que lo ingresen ahora al sistema Ok, no es que Ay, ya, ya está el sistema No Eso demora un día, dos días Para que ya aparezca en el sistema De que el niño El padre Le prohibió la salida del país O el impedimento de salida del país Me dijeron Un día, dos días Ya está en el sistema Entonces Cuando la mamá Intente Se le ocurra La brillante idea De que el niño entre O salga Del territorio colombiano Ya los datos Del niño Se encuentran sincronizados Les explico Como me explicaron Sea como venezolano Sea como colombiano Sea como sea Ya los datos Colombianos y venezolanos Del niño Ya se encuentran Sincronizado en el sistema Y por cualquier nacionalidad Que la mamá lo intente Entrar, sacar, salir Lo que sea Haga lo que haga Automáticamente le va a parecer Que no se va a poder sacar Al niño del país También si necesitan Asesoría legal De un abogado Un juez Alguna ayuda Alguna inquietud que tenga Déjenmelo saber en los comentarios También tengo unos abogados Que les puede prestar El servicio a ustedes Para que los puedan orientar En su caso Que necesita Ay, que necesito tal cosa Usted me escribe José Ángel En mi caso La asesoría que yo le puedo dar Va a ser completamente gratis José Ángel Ayúdame con esto Que puedo hacer Que me aconsejas Cualquier consejo Que esté a la mano Y a mi alcance Que sea referente Contra los menores de edad Escríbeme por Facebook Por Instagram Por todas mis redes sociales Que están en la descripción De este video Y yo te voy a ayudar Con tu caso Para que Los padres malos No puedan hacer Como que Hacer decisiones Arbitrariamente Sin su consentimiento O sin El consentimiento Del otro padre ¿Ok? Cosa que es ilegal Es muy malo Y es grave Entonces Los quiero mucho Recuerda suscribirte a mi canal De al me gusta Y si tienen alguna otra pregunta Alguna duda Escríbanme Me voy a estar ayudando En todo lo que ustedes necesiten Con respecto A provisión de salida Del país De su hijo menor Todas las cosas Que ustedes necesiten Déjame en los comentarios Que lo voy a estar ayudando Ok amigos Los quiero mucho Y adiós